Salve de Ones, y sean bienvenidos todo el estudiantado, el profesorado y personas que nos acompañan el día de hoy en la presentación. Mi nombre es Jesús Islas y voy a moderar esta mesa. Esta presentación que hacen los alumnos del segundo semestre de la FI, titulada Trianiria y Trechenta Basia Acatulodata, los participantes son Mayra Ávila Castillo, Uriel Gariba y Román, Katia Alejandra González Salinas, Amanda Yonuel Martínez Escuadra, Jorge Jafif Miranda Quesada, Ana Paula Sánchez Real y Andrea Zamudio Gómez. Pues les cedo la palabra. ¡Vivamos, mea lesbia, adquamemus, rumores coes en un severiori, omnes unius estimemus asis, soles oquidere et redire posum, novis cum seme loquidit brevis lux, nox es perpetua una durmienda. ¡Buenos días compañeros, profesoras, profesores y personas que nos acompañan! Es para nosotros un placer presentar esta mesa, Trianiria y Trechenta Basia Acatulodata, donde mostraremos el contexto histórico de la vida de Catulo, su vida y obra, así como un análisis figurativo del Carmen V, con el fin de señalar las figuras retóricas que encontramos en el mismo. Sin más por el momento, procedo a ceder la palabra a mi compañera Yonuel. Hola, buenos días. Primero vamos, como ya mencionó mi compañera, vamos a darles un pequeño contexto sobre el contexto histórico que pertenece a la vida y que obviamente incluye en la obra de Catulo. Primero tenemos que puntualizar que la mayoría de los historiadores concuerdan en que las fechas de nacimiento y muerte de Catulo se sitúan en el 87 a.C. al 57 a.C. y sin embargo también existen otros que los sitúan del 84 a.C. al 54 a.C. Es importante también tener en cuenta que durante la época en la que se desarrolla Catulo corresponde a lo que se llama la última generación republicana y es importante acotar que en esta se produjeron grandes cambios en la vida política y social de Roma. Bueno, Catulo nace en Verona durante la República Romana y poco después de la primera guerra civil romana en el 84 y el 87 a.C. Este evento corresponde al conflicto entre los personajes de Lucio Cornelio Silla y de Cayo Macio cuando el primero de los mencionados demuestra al Senado y al pueblo de Roma que la fuerza de las legiones podía anular cualquier decisión política. Posteriormente de su regreso victorioso de la campaña en Asia contra Mitrita de Sector del Ponto instaura una dictadura militar anticonstitucional. Durante su adolescencia se desarrollaron los que se conocen como guerras serviles siendo la tercera, la de mayor importancia, dada las victorias de los rebeldes frente al ejército romano. Sin embargo, es importante mencionar que el ejército terminaría saliendo victorioso. En efecto, las llamadas guerras serviles se habían iniciado ya antes en distintos escenarios pero fueron específicamente las itálicas las que pusieron en peligro la estabilidad del Estado. Estas, como su nombre lo indica, corresponden a la serie de revueltas causadas por esclavos contra el Estado romano. Luego, durante su edad adulta y muy cerca de su muerte, se da, o puedo ver, el desarrollo del primer triunvirato que es la coalición política entre César, Crassi y Pompeyo la cual tuvo lugar del 60 a.C. hasta el 32 a.C. Esto se dio porque al llegar Pompeyo a suelo itálico de su misión en Asia no contribuyó a calmar la inestable vida política romana y una facción del Estado le pidió el desmantelamiento de las legiones. Esta es una petición a la que Pompeyo accedió, esperando que a sus veteranis se les otorgaran tierras. Esto no ocurre y también se une a que el Senado tampoco reconoció el éxito militar y político de Pompeyo en Asia y el acta orientalis presentada por rechazada. Fue entonces cuando Pompeyo se separó de los miembros de los nobilitas y buscó apoyo entre los populares que en ese momento eran liderados por Julio César y también en otros grupos de presión en la política republicana como eran los publicani, interesados en lograr la adjudicación de la recaudación de los impuestos en las provincias asiáticas y a quienes en ese momento patrocinaba el diseño grave. Entre los tres, sin que existiera defrendo legal alguno, acordaron formar una coalición política en el 60 a.C. que ponía en práctica el programa ciceroniano de la concordia ordín. Así pues, Pompeyo representaría los intereses de los senadores, gracias a los de los séquites y César como populares los de la plebe romana. Es muy importante destacar que Catulo solamente se desarrolla en la época republicana y sin embargo vive todo el cambio, toda la turbulencia que se dio en la vida romana tanto social como política, que dio paso al tránsito entre república a imperio. Bueno, paso el micrófono. Bueno, yo procedé con la parte de vida. Catulo nace en la ciudad de Verona, en la que en la época romana era considerada la Galia Cisalpina. Ahí, como ya lo comentó mi compañera Nguyen, la mayoría de los filólogos y historiadores consideran que la fecha en la que nació Catulo fue en el 84 a.C. y murió en el 54 a.C. Aunque varían, se sabe que no llegó a más de 35 años. Tuvo una vida considerablemente sustanciosa, pero algo corta. Esto se toma, tomaremos en cuenta la edad de 54 a.C., debido a que en algunos de sus poemas, en el caso, por ejemplo, del poema 53, se eleva la acusación de calvo contra retinio y son hechos que se verificaron que sucedieron en el año 54. Tiempo después, a la edad de 20 años, se traslada a la capital, en Roma, para continuar con su formación académica y poder, poco a poco, después ejercer un calvo. Pero, eso no sucede, Catulo decide seguir el corso, no decide seguir el corso sonorum, sino que decide seguir por el otium y no el negotium. Entonces, se aleja completamente, poco a poco, pero sí, al final, completamente, de la vida política en Roma. Esto, como ya se comentó en la parte histórica, porque sucedía este traslado de la época republicana al imperio y había mucha desestabilidad en la política. Aquí podemos ver, esta es la antigua arena de Verona, una zona muy importante de ese territorio. Después, alrededor del año 66 y 54, visitan la villa de Sirignone, pueden ver aquí las ruinas, y está esta villa situada en la zona de la región lombarda. Poco a poco, se va enfrentando a diferentes cambios y se le denomina que Catulo formó parte de una gran innovación en la escena cultural de los romanos. Con los demás, otros poetas, aunque no eran de un mismo círculo, no era como una reunión de poetas en sí, sino varios integrantes, diversos, sin conexión a veces alguna, se les denominó como los poetae nobi, neo-teroi, y cantores euforianis, términos que insisten cada uno en el nuevo, en lo que empieza a hacerse el cambio, y en este caso, es un término que detiene a una negatividad. O sea, las cuestiones nuevas para la sociedad romana no eran muy bien vistas. También en esta época, pasado, conocí algunas personalidades, tales como son el quino calvo, gallo ello quina, y Cornelio Nepote, en el cual, como se puede ver en los cármenes de Catulo, el número uno, le dedica parte del poema, que dirían, cuo idono lepidum nun libelum, arida modo pumice espolitum, Cornelicibi namque tu solevas, mas ese aliquid putare nugas, iamtum cum asus es unus italorum, ovne aenum aeum, tribus explicare cartis, doctis Jupiter et laboriosis, quare abetibi quitt quitt o clivelli, quale cunque quod o patrona huirgo, luz uno maneat peretne saeto. Paso el micrófono a mi compañera. A continuación les hablaremos de la obra. Las composiciones dedicadas a lesbias se contemplan como un ciclo dentro de la producción del poeta elgiaco, debido a que son obras cuya temática gira en torno a asuntos en particular, y su rasgo característico es que puedan encontrarse entre trabajos de materia completamente diferentes al argumento central del ciclo. Grecia ha sido una fuente inagotable de inspiración para los artistas. Catrón no fue la excepción en estas líneas de creadores, y sigue la tradición enemística, pues en la lírica griega arcaica era un tema recurrente en la glorificación y mitificación de la amada. En este caso se trata de lesbias. Es así que también se trata de un homenaje a la figura de la poetisa que le dio el sobrenombre a Claudia, hermana del tribuno Publio Claudio Pulcro y casado con Quinto Metelo Celeron. Esta mujer pertenece a la James Claudia, por consiguiente era una familia de Ramcia Bolengo. El Carmen Quinto es una de las más célebres obras de la producción poética de Catullo. El poeta nos presenta una atmósfera llena de besos y para adoptar al poema de un ritmo discursivo, se vale de sus puntivos como una forma de imitar al lector, pero principalmente a su amante, de disfrutar los fugaces placeres de la vida, no meramente como una diversión de juventud, sino como una genial compresión de lo efímero que resulta en nuestro paso por el mundo. De Catullo se conserva el Catulli Veronesis Liber, el cual está compuesto por 116 poemas heterógenos que varían en aspectos como el tema, la extensión, el estilo y el tono. Encontramos también múltiples temas como la literatura, la urbanitas, escritas contra diversos adversarios políticos y personales, la amistad y por supuesto el amor, escrito a partir de sus experiencias con Juvencio y Lesia respectivamente y las ajenas. Muy bien, ahora vamos a pasar al análisis de las figuras retóricas. Ustedes pueden encontrar que tienen un folleto con el poema, lo vamos a revisar en la parte que está en latín. La primera figura que encontramos es una paradoja que se construye a través de una antítesis. La paradoja es una figura de pensamiento que altera la lógica de la expresión. Son palabras opuestas que se manifiestan, que manifiestan algo absurdo. No se pueden tomar al pie de la letra, pero contienen una coherencia en su sentido. Un ejemplo de esto pueden localizarlo en la estrofa 1 cuando dice vivamos, mea lesbia y en la estrofa 2 van a encontrar que dice nox es perpetua una durmienda. Si traducimos estas dos oraciones, una dice vivamos, lesbia mía y la otra dice que hemos de dormir una noche perpetua. Entonces, adjudicando esto encontramos que es una antítesis, ya que si traducimos la noche perpetua hace alusión a la muerte. Entonces, aquí es cuando se contradicen las ideas porque es vivir o morir. A través de esta antítesis se construye esa paradoja porque parece ser carente de sentido, no lo podemos tomar con una lógica literal. Sin embargo, si le damos un sentido, entonces encuentra coherencia a través de un plano metafórico. La siguiente figura que encontramos es la metáfora. Es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o conceptos expresan por otra, que es diferente pero que se representa y guarda cierta razón de semejanza. Dentro del poema podemos encontrar en el verso que dice ovnes unius estimemus asis ya que aquí menciona que le darán el valor de un as lo cual les explico un as era una moneda antigua que era devaluada no se consideraba muy importante por lo cual el decir que le darán el valor de un as es una forma más poética de decir que no les debe de importar aquello que les mencionen y que pues es básicamente nada la opinión de otras personas a comparación de su amor. Posteriormente vamos a encontrar una figura que es la prosopopeya Esta figura de pensamiento consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales en hacer hablar también a las personas muertas o ausentes. Un ejemplo de esto lo encontramos también en la estrofa voz del poema donde dice soles o quidere et redire posum aquí es los soles pueden morir y renacer morir y renacer se trata de una característica meramente humana un sol no puede morir así como tampoco puede renacer los humanos si bien no se ha dicho que podemos renacer meramente encontramos este sentido en la literatura como una acción que es propia del ser humano es por eso que aquí está aludiendo una prosopopeya ya que le está dando estas características humanas al sol la siguiente es la hipérbole es una figura retórica de pensamiento consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice es una audacia retórica que consiste en subrayar lo que se dice al trascender lo real esto lo podemos encontrar en la estrofa 3 en donde dice se le considera hipérbole ya que es relativamente imposible contar cuántos besos le puedes dar a alguien y esto trasciende del plano real o factible pues si bien los besos son reales y es una acción que podemos hacer todos y sentir todos suena exagerada la cantidad de besos que le puedes dar a una persona y estarlos contando de hecho complementando un poco esta explicación si nosotros hacemos la cuenta de los besos que habla este verso específicamente son 3.300 tal y como se titula esta ponencia los 3.300 besos de Catulo obviamente está aludiendo una exageración de ahí encontramos una figura que es la anáfora que es una figura de construcción porque afecta la forma de las frases consiste en la repetición de una idea ya sea con las mismas o con otras palabras volvemos nuevamente al verso de los besos que es Dami Basiamile de Indekentum aquí esta figura de pensamiento del poema está repitiendo esta frase de los besos de tal manera que la está haciendo enfática e incluso da cierta pasión al poema en esa parte al enfatizar tanto en los besos la siguiente es la apóstrofe se refiere a un llamamiento directo que se hace de forma vehemente a una segunda persona este concepto recibe también un uso como figura literaria en muchos escritos poéticos en el poema lo podemos encontrar en la estrofa 1 y en la estrofa 4 ¿por qué? pues se dicta una sentencia hacia aquellos que están rumoreando sobre ellos los viejos no están presentes sin embargo los llama con vehemencia los ancianos que se entometen esto va dirigido directamente hacia los ancianos que se entometen en la relación que busca tener con lesia también podemos encontrar otra figura de construcción que es el seuma esta consiste en manifestar una sola vez y dejar sobreentendidas las demás veces una expresión generalmente puede ser el verbo cuyo sentido aparece en cada uno de los dos o más miembros coordinados volviendo a la parte del poema donde están los besos empieza con un que ya no se repite en el resto de la estrofa porque esta parte de dame besos dame el beso se sobreentiende en las demás ya no es necesario repetir esta oración sino que queda sobreentendida y es por eso que se construye un seuma una de las últimas que encontramos es la apocope es suprimir uno o más sonidos finales de una palabra esto se va a notar en el poema cuando se lee de forma rítmica cuando en la sinalefa se anula la vocal final para juntarse con la inicial de la siguiente palabra en la primera estrofa cuando hacemos la lectura rítmica se suprime la e en adcue para unirse a la a de amemos y entonces se leería como adcuamemos a su vez en la tercera estrofa cuando dice deinde se pierde la sílaba de y procede a convertirse en algunas partes como dein vamos a hablar ahora de los planos que hay dentro del poema el primer plano es el plano real esto se refiere a sentidos reales y acciones que sí pasan ya que si analizamos un poco el poema son cosas que sí vivimos por ejemplo la misma acción de vivir cuando dice vivamos es algo que todos hacemos en este plano terrenal y después cuando dice rumorescue los rumores son algo real es algo tangible algo verosímil y algo prescindible posteriormente en la segunda estrofa encontramos que es un plano cosmográfico la cosmografía se refiere al estudio del universo yo sé que quizá no le encontrarán un sentido tal cual al universo pero al traducir el verso nos está hablando de varios astros como el sol como la noche y son fenómenos que ocurren en los astros pero también alude a la muerte totalmente este verso que es hablando de un plano fuera de lo terrenal este plano se podría considerar incluso de manera astral de hecho este verso alude específicamente a la escatología en el estudio de la muerte podemos encontrar que es algo que sale del plano terrenal que sale de aquello que nosotros es tangible por eso se considera que es cosmográfico aquí volvemos al plano real porque volvemos a los besos los besos como ya mencioné antes es una acción que todos podemos dar que todos podemos sentir y es algo terrenal algo tangible entonces pues como ya expliqué antes son acciones que pasan sentidos reales básicamente llegamos a la cuarta y última estrofa de este poema y es el plano meramente conclusivo donde después de haber subido el tono a un tono pasional con todos los besos va bajando hasta llegar a una conclusión a través de la sentencia que Catulo le da a estos ancianos que hablan el sentir la envidia cuando dice se puede traducir como que cuando ellos lo sepan van a sentir envidia de aquello y eso es una conclusión a la que se llega después de todo lo que se describió anteriormente pedirle a lesbia que vivan que mueran juntos en su amor pedirle que le dé todos estos besos y llegamos a la conclusión donde él termina de hablar con estos ancianos que fue con los primeros que empezó a mencionar su poema como podemos notar hay ciertos ciclos dentro del poema el ciclo de vida muerte es creo que el más marcado durante la primera estrofa que se encuentra en el plano real Catulo le habla a lesbia acerca de vivir y amarse no obstante en la estrofa 2 al referirse a la noche perpetua que por ellos debe ser dormida si lo analizamos detenidamente su sentido es metafórico y hace referencia a la muerte diciendo que así ambos deben morir juntos más adelante en la siguiente estrofa volvemos al plano real del acto de los besos que se deben hacer en vida construyendo así un ciclo que va de la vida a la muerte y de nuevo a la vida y tal vez suena ilógico decir que después de la muerte hay vida pero aquí es como decir nos amamos tanto que morimos juntos y entonces al morir juntos renacemos también tenemos otro ciclo que es el de sentencia es correcto afirmar que nos encontramos con otro círculo que se construye a lo largo de este poema el cual da inicio en la primera estrofa con un tono de sentencia para aquellos ancianos que han estado hablando de lesbia y catulo y la misma sentencia continúa en la última estrofa donde él dictamina cuáles víctimas de la envidia es un ciclo ya que entre ellos sigan hablando al no dar catulo y lesbia importancia a aquellos comentarios maliciosos y seguir con su amorío ellos seguirán sintiendo envidia y se convierte en lo que coloquialmente diríamos un círculo vicioso procedo a dejarle la palabra a mi siguiente compañero bueno nosotros les vamos a presentar dos traducciones que se hicieron por parte del equipo la primera será la traducción literal que vendría siendo vivamos lesbia mía y también amemos y los rumores de los ancianos más severos estimémoslos todos en unas los soles pueden caer y volver por nosotros tan pronto como muere la breve luz una sola noche perpetua debe de ser dormida dame mil besos después cien después otros mil después un cien un segundo cien después seguidamente otros mil después otros cien después cuando hayamos hecho muchos miles los confundiremos para que nosotros no sepamos o ningún malado pueda sentir envidia cuando sepa que hay tan gran cantidad de besos y bueno yo les voy a leer una propuesta de traducción por parte de nosotros vivamos lesbia mía y amemos que aquello que digan los severos ancianos sea de importante como unas los soles pueden morir y renacer más nosotros una vez extinta la breve luz una noche perpetua deberemos dormir dame mil besos luego cien luego mil después cien más después mil más luego cien luego cuando habremos hecho muchos miles turbémoslos para que no sepamos cuantos o no puede envidiarlos algún malvado cuando se entere cuánto había de besos la métrica del Carmen de Catulo se compone por el de Cacilas los falesios como su nombre lo dice son once ciladas divididas en cinco pies y a su vez estos pies se dividen en un espondeo un dáctilo y tres troqueos la cesura regularmente va después del dáctilo pero también puede ser semifinal de hecho el Carmen Ciclo de Catulo es perteneciente al grupo de los 40 poemas que utiliza en dicacilas los falesios a continuación le mencionamos una lectura rítmica del poema de Catulo de Catulo de Catulo Omnes unios eximemus asis, soles ojide de virile fosum, no viscunce neocidit de vixlux, no se esperte tu una dormienda, no se esperte tu una dormienda. Da mi base a mi le den de quentum, den mil altera den secunda quentum, den dusque altera mi le den de quentum, den dusque altera mi le den de quentum. Den cum mire a multa fe querimus, contur badimus ilan esqui amus, a ovne quismalus in vivere fosit, un tantus qui a te sebasi or. Un tantus qui a te sebasi or. Bueno, como parte de las conclusiones que haremos del poema que estamos desarrollando, me gustaría invitar a mis compañeros a que nos dieran sus impresiones que tuvieron acerca del poema, lo que les transmite y al final englobaremos todo esto en algo muy breve. Bueno, primero yo quiero acotar que como ya mencionaron mis compañeras, el poema es un ciclo entre la vida y la muerte, entre el amor y la soledad, entonces es más de lo que se puede leer a simple vista en un texto muy pequeño, muy breve, pero que tiene una profundidad pues bastante grande. También podemos destacar que este poema, aunque parece meramente una cursilería, realmente va más allá de eso, sino que nos habla del poder que puede tener el amor en este ciclo de vida y muerte, porque va más allá de la muerte, como mencionaba anteriormente una de mis compañeras, es tanto el amor que la muerte significa un renacimiento en el amor. Bueno, pues por mi parte creo que la cuestión de que la vida puede ser muy breve y efímera lo resalta Catulo y trata de, que nos invita a que aprovechemos los días. La primera vez que lo leí, yo sinceramente pensé en un Romeo y Julieta muy antiguo, sin embargo ahora lo puedo relacionar incluso con la realidad, desafortunadamente en época de pandemia hemos estado viviendo de cerca la muerte, entonces ahora sí que no sabemos en qué momento vamos a morir, entonces si les puedo decir un consejo es vivan su vida, amen a quien deban amar, den los besos que quieran dar y pues vivan. Yo pues como todos mis compañeros comentaron, el ciclo de la vida y la muerte de este poema es bastante profundo, a mí también me parece una montaña rusa de emociones, como Catulo lo plasma porque no es solamente pedirle a su amada que le dé besos, sino que viva su vida con él, que vivan y se besen y mueran, pero revivan. Yo al leer el poema me di cuenta que todos en algún punto de la vida tenemos una lesbia, sea otra persona, seamos nosotros mismos, y es muy interesante como Catulo retrata estas vivencias que siguen vigentes porque continúan y todos nos podemos identificar de alguna manera con este sentimiento de Catulo, a esta lesbia que queremos que corresponda a los sentimientos, como lo dije ya, igual puede ser nosotros mismos, invitar a cada uno de los oyentes de esta ponencia y quien lea a Catulo que viva, que ame y que dé tantos besos como pueda. Bueno, como pudimos apreciar, a pesar de que todos estamos abordando el mismo texto, tenemos opiniones un poco distintas uno de los otros, de igual forma cada uno de los miembros del equipo hemos tenido enfoques distintos al abordar el tema, algunos nos hemos ido un poco más por lo histórico, por la métrica, por la ritma, por las figuras retóricas, sin embargo, y creo que parte de lo que dice también el mismo poema, es que amemos y ocupamos ese sentido del amor para poder trabajar juntos, como compañeros, con mucho compromiso, con mucho esfuerzo también, y solamente vivamos, como ya lo dijeron todos mis compañeros. Si bien tenemos puntos de vista distintos, coincidimos en que el poema dice que vivamos. Le doy el micrófono y la palabra a mi compañero y modelador Jesús. Es cierto, por la parte de la bibliografía ocupamos muchísimos materiales, como lo pueden ver. El principal que ocuparon Helena Beristain, Diccionario de Retórica y Poética. También ocupamos, sobre todo para la parte histórica, mi compañera Yunuen, de W. Johnson, La Vida en la Antigua Roma. Asimismo, SPQR, History of Ancient Rome, de Baird. Baird, el mismo poema del Diccionario de Julio Pimentel, de Gramática Latina. Como pueden ver, es una investigación que nos tomamos con la mayor seriedad posible y que esperamos les haya gustado. Muchísimas gracias por su participación. Yo quiero reconocerles que tuvieron aparte el valor de mostrarnos lo que han estado trabajando en clase y lo que han trabajado aparte, ellos mismos que, como ya lo dijo el compañero Jafit, han tenido compromiso y han tenido las ganas para seguir trabajando con su latín. Entonces, pues, creo que toda su participación, damos paso a la ronda de preguntas o comentarios que tengan. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Allá atrás, por favor. La redacción que viene de la redacción que ustedes hicieron. Ah, si se quedó un poquito, me gustó. Adelante. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? Sí, pues yo también, yo no estudié en la un año, pero admiro la diversidad en muchos sentidos y veo la sincronización que hubo en el equipo. Creo que me comentaron que fue un poquito sin estar. Segundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Yo quería hablar de un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudar a los coloquios. Y, bueno, siempre amigo mucho a los que son de primera sinestre, porque normalmente los coloquios no se alientan, no se alientan los que van a hacer. Y los que lo hacen, siempre los alabo. No me he hecho un poco. Sí, son. ¿Alguien más? Adelante. Muchas felicidades por su ponencia, es todo muy interesante todo. Creo que es muy interesante todo lo que se le puede sacar a un texto tan pequeño y creo que lo presentaron de una manera muy buena. Me encantó que hicieran la lectura rítmica, porque es un estudio en conjunto, mucho mejor, y pues muchas felicidades. Ya los admiro mucho y los admiro mucho también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Este nos viene una pregunta. Como alumnos de segundo semestre, ¿cuál fue la cosa más difícil que tuvieron que hacer? Bueno, ustedes creen que les fue más pesado para preparar esta exposición, porque presentaron varios puntos, o sea, desde la lectura rítmica, el análisis de las pinturas retóricas, recorremos que la retórica también es algo que vemos posteriormente, o sea, es algo que se mencionó en los posteriores, pero ustedes se dan a la tarea de analizar, es decir, estas son las pinturas que nosotros encontramos. Entonces, entre la traducción y todo eso, ¿qué fue lo más difícil que ustedes dicen? Yo puedo creer que hayan hecho esto. Yo creo que, pues en realidad, bueno, al menos yo lo sentí así, como que no hubo nada muy difícil de hacer, pero yo siento que fue más por la guía que tuvimos, porque nos fueron guiando la doctora hace rato y Jesús aquí presente. Entonces, como que cada cosa que hacíamos, como que más o menos nos iban guiando y nos decían, ah, no, mira, pues mejor quita esto o hazlo de esta forma, o Jesús, por ejemplo, nos enseñó la métrica y eso, y pues, no sé, nos puso a practicarlo, porque para no huyarnos, ¿verdad? Pero, entonces, siento que no, bueno, yo no sé los demás, pero siento que no hubo nada muy difícil de hacer, pero fue por la guía que tuvimos. Pues, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, la parte más larga, y se puede denotar, es las figuras fotóricas, obviamente, pues era como lo central, primero contextualizamos y después quisimos explicar esto, ¿no? Y sí fue algo complicado, sobre todo las figuras que aluden más a lo que no es tanto de construcción, sino más bien lo que es metafórico, en otro sentido, era de lo más difícil como de identificar. Creo que May y yo, que fuimos las que nos encargamos de esta parte, estamos de acuerdo en que, pues, las dos nos conjuntábamos en hacer este análisis, y también con ayuda de la doctora Cerratos y de Jesús, pues nos ayudaron mucho a comprender esta parte, pero sí fue algo complicado. Bueno, yo no nos quería agregar algo, pues sí, y además, bueno, desde lo personal, la traducción, la verdad, yo la traducción recién se las presenté ayer a mis compañeros, sin embargo, era una traducción en la que yo llevaba trabajando como una semana, porque en lo personal yo quería darle ese toque más poético, yo quería que se leyera tal cual como un poema que te puedes encontrar en un poemario, y pues creo que se logró, y la verdad sí me pone orgullosa. Muchas gracias. Ah, sí, yo me encargué de ir personalmente por mi diccionario de Elena Bristán para poder hacer tanto la traducción como el análisis figurativo. Bueno, en mi caso, como se dieron cuenta, fue la parte de lectura, lo cual considero que no fue como tan complicado, sino la parte de vida. Tátulo es un autor del cual se toca en primeros semestres, aunque pues no tuvo tantos hechos conocidos a comparación de otros autores. Y respondiendo a la pregunta de lo más complicado, yo considero que más bien sería como el perder este miedo a la exposición. De alguna manera todos, como ya lo mencionaron, primeros semestres es complicado que un alumno venga y diga, va, me aviento el coloquio, porque dices, es que no sé, soy de primer semestre, que voy a poder mostrarle a mis compañeros de semestres avanzados y poco a poco te das cuenta con la ayuda de profesores, con los puntos, incluso con los mismos compañeros del coloquio, que dan como mucho ánimo a, va, lánzate. Todos tenemos una diferente versión del análisis que podemos hacer de una obra, de un texto, de un taller, de lo que sea, y cada uno de esos análisis es valioso y siento que esa fue como la parte que de repente se nos complicó un poco, como el, está bien, si nos aventamos, no nos aventamos, y al final, pues, lo digo así, fue una fortuna, o yo lo considero el poder decir, va, desde ahorita, desde el primer semestre, ya conozco cómo es la experiencia y posiblemente otros años, pues, a ver cuántos años seguidos continuamos en un coloquio. Yo creo que algo difícil es investigar con rigor, porque al final esto es una ponencia y tenemos que hacerlo con el rigor que compete, y también hablar en público, pues, es difícil, puede dar un poco de vergüenza o miedo. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Bueno, a mí sí me gustaría comentar algo, y es que los alumnos están siendo muy humildes, porque ellos hicieron toda la investigación, y la investigación es rigurosa, como lo lograron ver, se aventaron a buscar fuentes, también se aventaron a leer bibliografía especializada en los temas de historia. Sí tuvieron nuestra ayuda, pero la mayoría del trabajo lo hicieron ellos, entonces hay que, es muy meritorio que, estando en segundo semestre, ya se vienten, como estaban diciendo, a participar en un coloquio y frente a personas. Entonces, también me gustaría resaltar un poquito que ahorita se pusieron nerviosos, pero ayer estaban hablando incluso de planos filosóficos en la obra, como había mencionado la compañía Alex, empezaron a hablar de filosofía, hicieron análisis un poco más profundos de las figuras retóricas, entonces hicieron un gran trabajo, los quiero felicitar yo, porque me siento muy orgulloso de que hayan pasado, de que se hayan animado, de que hayan tenido el valor, creo que lo más laudable en esta exposición es que hayan tenido el valor, y pues nada más, y de que lo hicieron muy bien. Y su trabajo en equipo también, porque como vieron, a algunos les interesan más las figuras retóricas, a algunos les interesa más la traducción, a otros más la historia, y creo que se acoplaron también, que quedó esta exposición muy bonita. Y pues nada, si no hay más comentarios, solo me queda cerrar esta presentación, titulada Trianiria de Trechenta Basia Catulo Data, que está en el 17º Coloquio de Estudiantes de Letras Clásicas. Muchas gracias por su atención.